Pepito de la Colina, ¿qué dice Pepito? ¿Cómo anda? Muy bien, sobre todo me gustaría saber si me escuchas bien, porque en realidad estoy hablando con el teléfono del auto y por ahí a lo mejor la voz no es buena. Sí, 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 sí. Usted tiene una voz perfecta de la colina. Tiene una voz perfecta. Radio libre, radio libre. ¿Cómo andas, Pepe? ¿Bien? Muy bien, muy bien y muy contento de que estemos hablando. Bueno, hablamos con Pepe. Estoy acompañado de Alberto Bustelo y de Roble Oliveira acá en nuestro programa. Hola, Pepe. Hola, hola. Hola, maestro. ¿Cómo andamos? Todo muy bien. Bueno. Y queríamos charlar y que nos cuentes un poquito. Estuviste en Estados Unidos, en Nueva York, y no solamente en Nueva York, viendo San Juaninos y Argentinos, sino tuviste para la presentación de la película de la defunta Correa que produjiste con Antonio de Tomás o también. Sí, los argentinos en Nueva York nos invitaron precisamente para pasar allí en Queen y en Manhattan. Así que allí viajamos y, bueno, tuvimos la suerte de ser bien recibidos, agasajados y demás. A diferencia de lo que es para nosotros aquí en Argentina una iglesia que es simplemente el templo y, como mucho, la casa del cura párroco, allá son estructuras realmente muy grandes que tienen teatros, sala de conferencia, de debate, aparte de la sala de culto, digamos, y también cine. Y, bueno, tuve la oportunidad de pasarla en Queen, que es uno de los distritos de Nueva York, en un lugar realmente muy bonito, muy grande, y luego en Manhattan, en la iglesia de San Pedro, en donde el padre Fabián Arias, que es argentino, nació en Luján, nos pidió que además de la proyección nos quedáramos al final a charlar con la gente para hacer una especie de debate o para responderles más preguntas. Había colombianos, venezolanos, ecuatorianos, costarriquenses, había gente realmente de todos lados y a nosotros nos motivaba mucho el hecho de saber cómo era la mirada de alguien que no fuera argentino, porque el argentino, y mucho más el sanjuanino, ya conoce el mito, la leyenda. Y, bueno, tuvimos una aprobación importante. Ahora, sigamos. Pepe, Alberto Gustelo, ¿cómo te va? Bien, Alberto, ¿cómo estás? Tantos años. Tantos años, bien. Mirá, y la gente que asistió a la película, ¿de dónde conocía la historia de la difunta? ¿Cómo se vinculaba al tema? Naturalmente los argentinos o algunos paraguayos y demás decían que habían escuchado de la difunta Correa. El resto lo hizo, imagino, que por curiosidad, porque vieron el afiche que, digamos, que estaban pegados en la entrada de la iglesia, donde se iban a dar los espectáculos. Yo creo que fue curiosidad frente al afiche. Y, bueno, luego cuando la vieron, realmente, todos terminan con, ya sea el que la conoce, digamos, como el sanjuanino o el argentino. Y ellos terminaron también de una manera muy especial frente a esta mujer que padece una muerte en el desierto y que su hijo queda vivo y, de alguna manera, allí comienza esa leyenda. Y yo quisiera, a nivel radial, darles una primicia. Esto estaba de salir del interés de Puyo, que me llamaron, yo no lo sabía. No lo sabía, no sé, cuando estuve con Sergio Aben, yo le mandé la película al Papa. Yo le mandé por mandarla y dije, bueno, qué sé yo, ahora la vea. Y el Vaticano respondió a través de Paolo Volga, que es el asesor de asuntos del Vaticano, agradeciendo el envío de la película y alentándome a seguir con estos proyectos y demás. Esto, fundamentalmente, apunta a que quisiéramos que la película sea el ariete que nunca ha existido para que la Iglesia tome cartas en el asunto para determinar si es realmente una leyenda o un mito o es una verdadera historia y se la podría o no beatificar. Pepe, ¿cómo te va, Rolly? Te saluda. ¿Cómo estás, hermano? Hola, Rolly, hermano. ¿Cómo andas? Bien, bien, también muchos años. Un gustazo. Primero, felicitaciones. Y segundo, prontamente te pido que, es más, la motivemos nosotros, por favor, una reunión con las máximas autoridades del gobierno. Porque, a ver, estamos vendiendo, o esta leyenda, o esta realidad, estamos vendiendo esto que es el corazón y la esencia de San Juan. A ver, Difunta Correa es la esencia de San Juan. Pero, ¿sabes qué pasa? El domingo pasado, la gente tardaba dos horas y media en subir por la falta de infraestructura. Es una mugre, el paraje. A ver, hay cosas que no van de la mano. No va de la mano la Fiesta del Sol mostrando la difunta Correa. No va de la mano tu sacrificio y el sacrificio, Antonio, en hacer toda esta producción para con lo que tenemos que hacer, que es tener el paraje en condiciones tales que pueda venir todo el mundo, ¿no te parece? Sí. Hay muchas cosas para hablar. Yo he hecho las dos, digamos. Por un lado, investigar cosas sobre la difunta Correa. Ahora, soy nacido un visitante de que tenía 6, 7 años, cuando todavía no estaba hecha la iglesia, no había árboles, había apenas dos pintitas. El hombre no tardaba tres o cuatro horas en llegar del empresario de Vallecito. Es decir, que la he ido conociendo con el pasar de los años. Hubo una época de mayor... Hay como dos épocas de crecimiento, la de Junta Correa. Una fue con el pura Ricardo Báez Latour en los años 60, se cuenta que eso fue un empuje muy grande. Y quizás las autoridades últimas como que se fueron desganando, quizás sea esa la palabra. Sí. Y quizás debería, como vos lo decís, yo soy de tu misma idea, que la gente de tu mismo, yo lo estuve charlando con la ministra Griezmann y el gobierno de San Juan, que casualmente era nuestro gobernador, está allí en el Vaticano. Y ya te cuento una cosita del Vaticano. Entonces, yo creo que deberíamos hacer que todo eso que estamos pidiendo vaya de la mano con una estructura en que cuando vayan más de 100 personas haya baños, porque hay unos lindos baños, pero siempre y cuando las personas que están dando vueltas por ahí sean 100 o no más. Sí. Pero cuando hacemos Semana Santa en la Junta Correa o la cabalgaza, es, bueno, se hace pipí en cualquier lugar, te digo, ¿verdad? Sí, es así. Bueno, esperemos que haya soluciones. ¿Contámoslo en el Vaticano? No, 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 te decía que, doblemente, porque cuando fuimos, o sea, yo le mando la carta al que está ahí publicada, la pueden ver en día de julio, está el texto de la carta que yo le mando al Papa y la respuesta de este señor que está al frente de los asuntos del Vaticano y que Paolo Boya. Y coincidentemente, estando en Manhattan, cuando terminamos de pasar la película, se dio el debate, el padre Fabián Aria dice, mira, a mí me interesa mucho el tema que vos has planteado, planteo esto mismo que estamos hablando ahora, porque mi madre, que está en Argentina, hace una semana que he ido a la Junta Correa porque es muy devota. Y a mí me interesa también lo que vos querés que la iglesia, de alguna manera, se ponga a trabajar como lo hizo con el cura brochero, como lo hizo con Seferino, que se ponga a trabajar con la Junta Correa para determinar cosas. Yo no sé hacerlo, no sé el protocolo de trabajo, y si saben los historiadores o la gente de la iglesia. Yo simplemente soy un intruso que quiere que se concrete eso para San Juan. Entonces, el padre Fabián Aria, que está en Manhattan, en la iglesia de San Pedro, me pidió que le dejara el DVD de la película, que él se lo iba a enviar a un asesor del Papa con quien había estado estudiando toda su carrera. Así que a mí me parece que debemos, a ver, seguir con este ariete que la película sea el ariete para que se concreten estas cosas. Por supuesto, no quiero que quede como que me estoy salteando a Monseñor. Yo también me gustaría saber la opinión sobre Monseñor, sobre todo porque viene de otras tierras, digamos, y quizás no conozca tanto como conocemos los sanjuaninos el lugar. Bueno, pero lo importante no es saltear o no saltear, lo importante es que esto siga adelante y la verdad que me pongo muy feliz de escucharlo. Por ahí un poco triste que venga de Manhattan, ¿no? Y no venga de acá alrededor de la cantidad de obispos que hemos tenido y curas que hemos tenido alrededor. Pero bueno, no importa. A ver, acá lo que importa es el resultado final y allá vamos y creo que te acompañamos todos los sanjuaninos. De mi parte, muchísimas gracias, de nuestra parte muchísimas gracias, pero verdaderamente y todos de pie, felicitaciones por el trabajo, pero más que las felicitaciones como sanjuanino porque la difunta es esencia nuestra, muchísimas, pero muchísimas gracias por todo. Bueno, muy bien. Y solamente contarte que la estamos pasando menos en la capital, en los 18 departamentos sanjuaninos que quedan, ya la pasamos en Santa Lucía, este viernes la pasamos en Albardón y así vamos a ir pasándola, gracias a los intendentes que nos han apoyado muchísimo de sus 18 departamentos, la estamos pasando en todos los departamentos menos en capital. ¿Pero por qué capital no? A ver, debo preguntarte. Bueno, eh... ¿No te apoya el intendente? No, fue el secretario de Cultura o director de Cultura, fue a decirle al intendente, mirá, intendente, está la posibilidad de que pasemos la difunta Correa, que haga el silencio de la Plaza 25, este... es una película muy linda, ya se ha pasado en Córdoba, en Buenos Aires, estrenado en el Cine Gomón, era interesante que la pasaran, y le dijo, no, no me interesa. Está bien. Está bien. Lo tengo que contar. Es que iba a ser, está bien, pero es un hecho objetivo, así que, listo, es así. Pepe, abrazo hermano. Un abrazo para ustedes. Chao, chao. Chao, querido, chao, querido. Muy bien, Pepe de la Colina, eh.